Este pues es sin duda un evento de mucha relevancia para nuestra ciudad y va a marcar un hito, y está marcando un hito para nuestra historia. El proyecto nace de una importante alianza entre el gobierno municipal y Ecopetrol y se consolida pues como un desarrollo muy importante para nuestra capital, para la calidad del aire de nuestra ciudad y para las condiciones de vida de nosotros los habitantes. A través de este proyecto buscamos beneficiar a los 300 mil y más habitantes de nuestra ciudad con un servicio de calidad y gratuito, mediante esta movilidad de bicicletas como medio de movilidad para todos nosotros. Las familias, los jóvenes y la comunidad en general van a poder disfrutar a partir de hoy de este nuevo servicio y de los espacios que han sido dispuestos para que y ubicados estratégicamente en los diferentes lugares de nuestra ciudad. El proyecto que lo hacemos con mucho cariño y con mucha entrega de parte de Ecopetrol en el cumplimiento de esta promesa que hemos hecho a las regiones de generar prosperidad compartida en las regiones cercanas a donde están nuestras operaciones para impulsar el mejoramiento de calidad de vida en este caso de los villavicenses y los llaneros. Esta es una primera fase que hoy estamos inaugurando como aliados estratégicos del gobierno municipal de Villavicencio encabezado por nuestro alcalde Wilmar Barbosa Rosso en la cual pues cuenta con una inversión de parte de Ecopetrol de 600 millones de pesos para proveer a la ciudad de las 100 primeras bicicletas, las 7 primeras estaciones de parqueo, la aplicación Villamob que nos va a permitir consultar la disponibilidad de estos equipos, la oficina de servicio al cliente que va a estar ubicada en el barrio El Porvenir y un centro de control que va a monitorear el funcionamiento del sistema y la ubicación de las bicicletas. Este uso pues va a ser de carácter gratuito durante los nueve meses que dura esta primera etapa que van hasta el 31 de diciembre próximo. Es un proyecto novedoso, abierto, participativo, en el que estamos haciendo una gran apuesta con el gobierno para que la mayor cantidad de personas lo usen, le saquen el mayor provecho para impactar positivamente las condiciones de movilidad hacia el centro de la ciudad que es donde tenemos nuestra zona de restricción de pico y placa para que contribuya a la descontaminación ambiental y además pues es una alternativa que muy pocas ciudades en el país tienen y Villavicencio aparece ya en el entorno entonces nacional y mundial como una más de las metrópolis que tienen este tipo de servicios. Es importante recordarnos a todos nosotros villavicenses que somos los principales custodios y salvaguardas de estos servicios que hoy el gobierno municipal está poniendo a nuestra disposición. Entonces la invitación de Ecopetrol es a que nos vinculemos, a que utilicemos pero cuidemos y vigilemos el uso correcto de esta infraestructura. Estoy seguro que un uso adecuado va a motivar a que más empresas, más personas y más iniciativas de este tipo se desarrollen en la ciudad. El compromiso de Ecopetrol con Villavicencio pues data de los 30 años que tenemos de operación en la ciudad y hemos estado presentes, estamos presentes hoy aquí y vamos a seguir estando presentes vinculados a los diferentes proyectos que propendan por mejorar la calidad de vida de la región. Los barriles de crudo y gas que producimos en Villavicencio y en esta región los estamos transformando en prosperidad, desarrollo, empleo, oportunidades y proyectos tan importantes, tan llamativos, tan creativos, de tanto impacto como este. Muy buen día para todos y un agradecimiento al señor alcalde por haber tenido en cuenta Ecopetrol como un aliado estratégico para este proyecto. Muchas gracias. Edgar Paterrina de la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y Producción de API. Para que nos hable sobre la parte técnica de este sistema, en este momento se va a dirigir a todos ustedes el doctor Wilson Andrés Suárez Casaya, Secretario de Movilidad de Villavicencio. Muy buenas tardes a todos. Es un placer tenerlos acá. En primera instancia saludar al doctor Paterrina, los concejales Hernández y Albornoz, a mi coronel Quintero y sobre todo señor alcalde. Es un placer tenerlos acá porque desde el inicio de la administración nos planteamos la política de movilidad sostenible. Y para la política de movilidad sostenible es importantísimo fortalecer el transporte público. Pero si no cambiamos una tendencia en la forma en cómo nos movemos, si no auspiciamos el transporte en bicicleta, el transporte sostenible, el caminar, no vamos a lograr llegar a las metas, como bien lo decía el doctor Paterrina, de no contaminación, pero sobre todo de ser sostenibles en el tema de poder tener una movilidad en la ciudad, sobre todo porque no hay forma de que hayan vías tan rápido como vehículos se compran a diario. Es imposible que nosotros sigamos haciendo vías en la misma forma en como vehículos a diario ingresan a la movilidad de la ciudad. Por eso nos planteamos la política de movilidad sostenible. Y desde el primer momento dijimos, tenemos que tener un sistema de bicicleta pública. Pero teniendo presentes las limitaciones presupuestales de la ciudad, en primera instancia en la meta del plan de desarrollo quedó consignado que queríamos estructurar el sistema para posteriormente adquirirlo. Pero el día de hoy, ya en el cuarto año de la administración, estamos inaugurando el sistema, la primera estación del sistema de bicicleta pública. Esperamos que en la próxima semana más y más estaciones empiecen a ser operativas y que de esa forma todos los ciudadanos podamos gozar de este beneficio. La estructuración de este sistema surgió a partir de un estudio que emitió en una consultoría con la Universidad Nacional de Colombia y fue un primer paso. Primero, nos dio la posibilidad de no pensar como en otras ciudades del país, ocho o nueve ciudades del país ya han venido trabajando en este tema y en todas se habla de que un sistema de estas características debe valer del orden de tres mil millones de pesos. Y la Universidad Nacional de Colombia, en primera instancia, llegó y nos aterrizó a sus valores y nos dijo, ustedes pueden tener un sistema cercano por una tercera parte de ese valor. Y allí empezamos a trabajar. Ese valor de una tercera parte, cerca de mil millones de pesos, 700, 800, dependiendo de las consideraciones, también nos era imposible en una primera instancia, hasta que apareció Ecopetrol. Y con su apoyo, con su voto de confianza, pero viendo la motivación del municipio, decidió apoyarnos. Y tenemos claro que para Ecopetrol este es un proyecto importantísimo, porque es la prueba piloto del sistema de bicicletas públicas que posiblemente va a replicar en otras ciudades. Y por eso la intención, pero sobre todo el compromiso de que este sistema fuera exitoso. Por eso desde el primer día, no se imagina, doctor Edgar, han habido mil tropiezos, mil problemas para poder llegar al día de hoy. Llevamos casi dos años en este convenio, nos han ocurrido mil vinicitudes, pero el día de hoy ya estamos acá inaugurando la primera estación. Pero como les mencionaba, el estudio de la Universidad Nacional primero nos aterrizó y nos dijo, hagan esto por etapas. Y era lo que mencionaba el doctor Edgar, esta es la primera etapa. Siete estaciones, 100 bicicletas, que cuando uno revisa en detalle, están ubicadas en el mismo polígono del Pico y Placa, porque es allí donde tenemos problemas de movilidad y es allí donde tenemos que empezar a cambiar la forma en la que las personas nos movemos para hacer mucho más amena nuestra ciudad. Ya cuando uno evalúa, posiblemente 100 bicicletas y 7 estaciones, no van a cambiar la forma, o sea, no van a ser de gran aporte, no van a generar un gran impacto en la ciudad y ahí es donde uno diría, posiblemente 100 no, pero ya el trasfondo del sistema sí. Y es que aunque la cantidad de viajes que se van a realizar en Villavicencio no van a ser muchos en comparación con la totalidad, los 500 mil habitantes, lo que sí vamos a generar es un cambio en la conducta, un cambio en la conducta de la cultura que tenemos, tenemos que apropiarnos de un sistema, tenemos que empezar a defenderlo, pero sobre todo va a generar un cambio en la conducta para que todas las personas puedan considerar la bicicleta como un modo de transporte cotidiano. Yo puedo considerar llegar hasta el centro de la ciudad en bus y si voy a hacer una diligencia en el centro expandido, como en el 7 de agosto en el Barça, puedo tomar la bicicleta y utilizarla y no tengo que incurrir en un costo adicional. Posiblemente, ¿quiénes lo van a utilizar en primera instancia? Los estudiantes, porque hay un factor económico que impulsa a hacer eso, a ahorrarse un recurso diario. Posiblemente es esto y por ello es que en este momento los invito a perder el miedo, a perder el miedo de utilizar la bicicleta para transportarnos cotidianamente, pero también a perder el miedo de que cuando finalicemos este acto de inauguración vayamos hasta aquí atrás a la estación, hagamos el registro, aprendamos cómo es sacar la bicicleta prestada y posiblemente ya estando el servicio totalmente en servicio lo consideremos como una alternativa y es ahí el éxito del sistema. No las 100 bicicletas, sino el cambiar la conducta de las personas y su forma de pensar. Les agradezco mucho el estar acá. Como les decía al comienzo, es un gran placer, no se imaginan cuánto. Hay mil problemáticas, mil detractores, pero aquí estamos y tenemos confianza en las bicicletas, en el sistema y hace un rato una persona llegó y me dijo usted secretario de movilidad con tantos problemas que tiene, se inventó otro problema, tiene que estar pendiente de 100 bicicletas, sí porque es lo necesario para que la ciudad sea sostenible y por eso estamos acá. Les agradezco a todos, muchas gracias. A continuación, para una inauguración oficial de este gran lanzamiento del sistema de la bicicleta pública de Villavicencio, invitamos a nuestro alcalde, Wilmar Orlando Barbosa Rosso, a este estrado. Muy buenas tardes para todos. ¿Quedaron sin aliento después de la travesía o qué pasó? Estamos aquí con todas las ganas. Este es el preámbulo del aniversario número 179 de la ciudad de Villavicencio y démosle un aplauso fuerte a la ciudad. Con mucho amor y con mucho compromiso, ¿qué es lo que hacemos? Hemos tenido la oportunidad en esta semana de inaugurar diferentes obras de estar en diferentes situaciones en las que se concluyen procesos tan importantes como el de hoy. Saludar de una manera muy especial a Edgar Paternina, gerente de operaciones de API, representante de Ecopetrol, pero villavicense, también de nacimiento. Eso también nos llena de orgullo de Edgar porque Inemita, también egresado de nuestro colegio Inel Luis López de Mesa, nos llena de muchísimo orgullo que representa a la estatal petrolera, con quien tenemos la mejor relación, los mayores procesos de confianza, de inversión, de grandes proyectos, de procesos que hemos venido sacando adelante y este es uno más de esos que tiene la misma importancia. Y saludo por ese mismo conducto intermedio a todo el equipo. Jaqueline, gracias. Wilson, sé que desde el inicio también, como dijo su tocayo Wilson, han tenido que soportar y superar todas las vicisitudes y cada uno de esos escenarios en los que ese sueño que arrancó en el 2016 se convierte en una realidad, pero además es la oportunidad que tiene Ecopetrol para llegar a otras ciudades, evaluarlo en Villavicencio e implementarlo en otros sectores del país. Gracias, gracias a cada uno de ustedes, a todos los funcionarios. Gracias María, a todos. Gracias por estar aquí. Tenemos esta gran oportunidad de seguir desarrollando estas alianzas. Nos quedan ocho meses y veintiséis días, pero son tiempos suficientes. Es un tiempo suficiente para seguirlo haciendo con tanto amor, con tanto sacrificio, pero vale la pena. Cada esfuerzo que hacemos y lo agradecemos mucho. Gracias Ecopetrol por estar aquí, por permitirnos, como en esta semana, ir a otros sectores, a Vegas del Guayuriva, por ejemplo, en el fin de semana a inaugurar otra obra que también arrancó como una gran deuda social y hoy también es uno de esos proyectos que quedan atrás, dejan atrás las incertidumbres, la falta de confianza y por el contrario fortalecen las relaciones con la gente. Gracias Edgar. Y gracias y por su intermedio, un saludo muy especial al señor presidente de la empresa, al doctor Felipe Bayón con quien tuvimos la oportunidad de hablar sobre el mediodía, porque también vamos caminando y ya hemos tenido aprobado en último comité técnico y ¿por qué no decirlo? Porque todo eso nos llena de muchísimas emociones. Ya ha quedado aprobado en último comité técnico para la ciudad de Villavicencio el nuevo acueducto para la ciudad de Villavicencio por 16 mil millones de pesos. Estructurado en este gobierno, diseñado en este gobierno, le propusimos a la ciudad una nueva bocatoma, una nueva línea de aducción y hoy el presidente dijo ¿por qué no contestó a las 10? Veníamos echando cicla, presidente. Pero le pudimos confirmar sobre la una de la tarde y pudimos recibir esa gran noticia. Entonces, muchísimas gracias. Por eso es importante reconocer, podernos decir, adelantar las discusiones, pero también tener la caballerosidad, el respeto y el reconocimiento. Ustedes, hoy que hacen parte de esa gran empresa, para todos, gracias. Gracias porque el trabajo ha sido serio y los resultados hoy se ven. Gracias a nuestros concejales, a Ramiro Albornoz, a Jorge Hernández, en representación del consejo. Muchos de ustedes estuvieron esta mañana en la travesía desde las 4 de la mañana estábamos en el Parque El Tunal. Y aquí llegamos muy temprano, miles y miles de colombianos, villavicenses, metenses, pero colombianos, delegaciones muy grandes de Ibagué, de Pereira, de Bogotá, de todo, Cundinamarca. Gracias a todos porque vinieron, superamos todas las expectativas y gracias a Dios por este buen clima, el atender todas las recomendaciones nos permitieron estar sobre el mediodía, muy temprano, tal vez, en la ciudad de Villavicencio y terminar con una nueva travesía, la tercera que queda establecida para este aniversario de nuestra ciudad y que terminamos con lujo de detalles. Muchísimas gracias, Jorge y Ramiro, por acompañarnos, por creer en las iniciativas que presentamos y tenemos que anunciar otra cosa, Edgar, hace apenas 4 días el Consejo de Villavicencio nos aprobó en pleno con 17 votos a favor y una ausencia el cambio de una meta del plan de desarrollo y entonces vamos a invertir con Ecopetrol 7 mil millones de pesos, 4 mil 500 de la empresa, 2 mil millones de la alcaldía y 500 de Llanogás para darle gas al área rural de influencia en 12 veredas de la ciudad de Villavicencio. Esa es otra muy buena noticia y por qué no decirlo, estamos en el aniversario de esta ciudad en 179 años de un proyecto que se había esperado durante mucho tiempo que hemos estructurado también desde el arranque del gobierno pagando esas deudas sociales que se tenían en el área de influencia. La gente me preguntaba pasa el tubo por la finca mía y no tenemos la oportunidad, nos toca salir corriendo con el gas, con el cilindro de gas al hombro, pagar 70 mil pesos cada 20 días y no tenemos esa oportunidad. Nos pusimos de acuerdo, lo presentamos al Consejo y ahora viene la etapa de aprobación y después de ejecución de una forma muy ejecutiva para que podamos entregarle durante todo el año a los villavicenses de esas veredas una solución tan importante. Y señor Coronel, muchas gracias, un reconocimiento especial a la policía, gran acompañamiento durante todo el momento de la travesía, desde las 4 de la mañana salimos del tunal, nos entregó la de Bogotá, la metropolitana de Cundinamarca, la de Cundinamarca nos entregó en el túnel, toda la DITRA haciendo su labor y la metropolitana de Villavicencio cumpliendo. Como lo dijo usted en el Consejo Extraordinario, mil hombres y mujeres dedicados a cada uno de los eventos de este aniversario de la ciudad y tenemos que reconocer no solamente ese acompañamiento en el día de hoy, sino los grandes resultados que ha tenido la ciudad, los buenos resultados que le ha entregado la policía metropolitana en cada una de esas ruedas de prensa de las últimas cinco semanas, desarticulando bandas, enviando los delincuentes a medidas intramurales, entregándolos a la justicia con las pruebas suficientes, tecnológicas, para que no tengan cómo desvirtuar en las audiencias y pretender salir como presuntos inocentes. Gracias coronel, un reconocimiento muy especial a la policía y muchísimas gracias por estar aquí. Wilson, gracias. Gracias a todo el equipo de movilidad, a todo el gobierno, a mis compañeros de trabajo, desde cada una de las secretarías y a todo el equipo de la Secretaría de Movilidad, desde el más humilde de los colaboradores, a quienes desde el arranque del gobierno se sentaron a estructurar las metas del plan de desarrollo, a compartir con las comunidades y hoy tengo que decir que a mi compañero de infancia, de estudio, de primaria, Iván Vaquero Susa, nuestro anterior secretario de movilidad, ponga el pie Iván, ponga el pie señor, que con usted estructuramos esta idea, caminamos durante todo este proceso y hoy con su compañero también de trabajo Wilson, tenemos la oportunidad con todo este equipo de Ecopetrol y de todo el equipo de movilidad entregarle a la ciudad este proceso tan importante, este aprender a caminar, no solamente en una demostración de que se pueden lograr en la ciudad hechos, hitos, históricos que parten la condición de la ciudad en dos, en poder caminar en una movilidad sostenible, en entregar las herramientas a los ciudadanos de Villavicencio para poder comprender que entre todos realmente podemos trabajar por las condiciones equitativas, igualitarias en una ciudad como la nuestra pero también poder trascender en estos escenarios de cultura ciudadana que son responsabilidad de cada uno de nosotros, de podernos ver al espejo y decía ahora Wilson en la explicación del sistema de cómo lograr que si cada una de estas bicicletas de las siete estaciones son responsabilidad de todos que es absolutamente gratis cumpliendo requisitos como la copia de la cédula, la fotocopia de un recibo de pago de un servicio público del lugar donde residen y a través de un sistema biométrico de identificación queda totalmente registrado y además entregado el servicio gratuito para poder desde muy tempranas horas de la mañana y hasta las siete de la noche entregar el elemento para el último viaje y a las ocho cerrar todas las estaciones es cómo podemos en el polígono donde rige el pico y placa para mejorar y contribuir en la movilidad de la ciudad esas siete estaciones se vuelven de una manera muy dinámica la oportunidad que todos los villavicenses los jóvenes los viejos los chinos los más cercanos a los estudios universitarios técnicos en los colegios pero también los adultos que han decidido cambiar la manera de transportarse y de aportarle a esta ciudad de villavicencio podemos ir y avanzar en siguientes etapas y fases hoy esta fase garantiza la operatividad no solamente las bicicletas las siete estaciones en el parque los estudiantes en la plazoleta del templete en el parque principal o en el parque los libertadores tenemos esa gran oportunidad en la plazoleta los artesanos aquí donde estamos en el edificio de la cámara de comercio en cada uno de esos escenarios donde fueron escogidos producto de que de tomar decisiones informadas de una consultoría de la universidad nacional que le permite a la ciudad avanzar en estos desarrollos en las que han entrado otras cinco o seis grandes ciudades del país y que hoy presentan otro tipo de inconvenientes diferentes a los nuestros y nosotros recogemos esas experiencias hacemos una alianza efectiva con la empresa de los colombianos con ecopetrol para poder entregar unas soluciones tan importantes como ella de que depende de que hayan unas segundas fases de que dependen de que ecopetrol y la alcaldía pueda continuar más allá de estos nueve meses en este en esta ejecución del proyecto de ir y avanzar en las siguientes estaciones y en mayores números y cifras de esos viajes que pretendemos reemplazar como decía ahora Wilson y escuché a Jimena Rivera también en una entrevista muy puntual en los medios de comunicación diciendo cómo podemos ir variando esa mentalidad de si podemos sustituir esos viajes motorizados por estas oportunidades alternativas que ofrece hoy la ciudad que no le cuestan al ciudadano sino solamente el compromiso de proteger el bien público de saber que se van a montar en ese sistema público de bicicletas que es una bicicleta que con el correcto manejo y proceder todas las noches los operativos del sistema las llevan a la bodega hacen los mantenimientos se garantizan y hay un stop de repuestos de alto consumo y se reparten en la madrugada de cada uno de los días para que desde muy temprano estén dispuestas en todas las estaciones y de acuerdo a las estadísticas cada uno de los números sean bien repartidos entonces hoy bienvenida esta nueva oportunidad para la ciudad en este escenario en el de la cámara de comercio en un saludo muy especial a todos sus integrantes que hasta ahora de la tarde laboran de manera decidida y a los clientes de la cámara gracias por permitirnos estar aquí pero los invitamos a todos a que se sigan enamorando de esta ciudad que ha recibido a más de 600 mil personas con los brazos abiertos que hoy cumple 179 años y tal vez de las generaciones nuestras hacia adelante somos villavicenses por nacimiento en la mayoría de los casos y de ahí para atrás son por adopción pero igual villavicenses llenos de amor por esta tierra los invitamos a que se enamoren de ella a que en esta semana en un preámbulo del aniversario que es el próximo 6 de abril nos acompañen a cada uno de los eventos que están dispuestos una maratónica jornada de inauguración de 27 obras esta misma semana y continuaremos la entrante hoy luego de poner en funcionamiento y de inaugurar este sistema de bicicleta pública nos desplazaremos también a sectores como el del camino ganadero a inaugurar vías en el barrio La Sabana y a las 7 de la noche estaremos en la final de nuestro concurso de nuevos valores del folclor llanero que llega a su versión número 18 y que hoy se enfrentan folclórica y culturalmente más de 531 niños para llevarse los galardones los premios los invitamos a todos a la biblioteca pública de Hermana Arciniega desde las 7 de la noche con una gran motivación el concierto de cierre será de John Onofre quien fue el ganador de la primera y la segunda versión y ven los niños los niños con mucho ánimo la oportunidad que ha valido la pena decidir respaldar hacerse uno de los más importantes comunicadores de nuestra cultura de nuestras raíces y que hoy pueden evidenciar que vale la pena todo ese esfuerzo porque hoy como todos sabemos John Onofre es uno de los artistas de mayor renombre de nuestro folclor llanero por eso queridos amigos y amigas a todas las personas que hoy nos han acompañado a los hijos de esta ciudad como ya lo hemos dicho de nacimiento por adopción celebremos los 179 años de Villavicencio con este tipo de respuestas como la de hoy cuando contribuimos a la movilidad y a los procesos de cultura ciudadana de una tierra que amamos que respetamos pero sobre todo que todos los días debe recibir de parte nuestra el mayor esfuerzo para que podamos caminar en esos senderos que la van a llevar todos los días a ser una de las ciudades más prósperas con mayores niveles de equidad de igualdad de sostenibilidad pero de mayores oportunidades para todos los ciudadanos Dios los bendiga y muchísimas gracias Dios los bendiga